La siguiente mesa es la mesa de moda. Va a estar coordinada por Mame Navarro y los ponentes van a ser nuestra premiada en esta edición de Derecho Blog, Olaya Millado. Está también Peyo Dugán, diseñador, Lucho Regifo, fotógrafo y Nagore Garamendi, comunicadora de moda. Gracias por ver el video. Bueno, pues, buenos días a todos. Primero de todo, quiero dar las gracias a Miguel porque, bueno, por confiar en mí, vamos, casi sin conocerme, nos conocimos a Mame Navarro y es con el Lleva Blog, una cultura súper bonita y muy educativa, porque aprendí muchas cosas de diferentes ámbitos, en especial que los blogs son más que moda, porque yo reconozco que para mí los blogs eran moda, y ahí conocí a otros muchos blogueros de otros muchísimos ámbitos, me sorprendió y me gustó mucho. Entonces, bueno, cuando me invito a estar aquí, me gustó mucho la idea y como, bueno, había que hablar de moda, lo primero en lo que pensé, obviamente, fue la gente que tengo cerca, la que me gusta y la que muestra cosas diferentes, pues, para que nos resulte a veces un poco más atractiva, ¿no? Y a quien no le gusta mucho el tema de cómo estás vestir, de la ropa, de, pues, que le puede resultar más aburrido, siempre tenemos cosas diferentes que la moda es mucho más, ¿no? Entonces, os voy a ir presentando un poco. Bueno, en la mesa tenemos, como bien han dicho, a Pío Durán, el diseñador, el diseñador, el autógrafo, hola, ella también es la bloguera, con ti, y, bueno, Nagore Galamendi, no está como bloguera, pero, bueno, luego ya le preguntaré un poco, porque en sus inicios ella fue de las pioneras de aquí en el mundo blogger, y vamos a empezar, quiero que se presenten un poco ellos y os cuenten lo que hacen y lo que les hace diferentes, porque son todos muy diferentes. Entonces, voy a ir poniendo, a ver si lo puedo hacer, bueno. Gracias. No lo hemos preparado previamente, pues, por ahora nos toca un poco la improvisación. Os pongo primero un poco su web también, para que mientras habla, la vayamos bien a colombia a poner un vídeo, porque Pello, por mucho que nos cuente, os va a sorprender siempre, cada vez que veáis algo de él, porque hace cosas súper diferentes, especiales, y toca muchísimas palos y sectores, bueno, y, bueno, cuéntanos un poco primero, porque yo voy a poner un poco el vídeo para que se vea de fondo, pero cuéntanos qué te diferencia, cómo has empezado, lo que haces, que te conozcan un poco. Buenas, me llamo Pello Durán, bueno, yo creo que la palabra diseñador creo que me queda grande, o a gente que me relaciona con el arte, también me queda grande, es decir, al final, yo creo que lo que intento hacer siempre es de una forma de vida, de lo que a nosotros nos gusta, de nuestra trayectoria, de nuestro pasado, de nuestra forma de vida, ¿no? de vivir en el mundo en el que, bueno, en el que al final hemos nacido, ¿no? Yo provengo del mundo de las bellas artes, de doctorado en pintura, y lo que siempre he intentado es plasmar, intentar mezclar siempre arte y moda. Yo creo que el arte está en todas las cosas, desde yo todas las mesas que he estado escuchando, y todas vuestras conferencias he estado escuchándolo, y en todas hay arte, es decir, yo creo que la labor que tenemos que hacer desde nuestro campo, en mi caso es del mundo del diseño, siempre es aunar, intentar y lidiar los diferentes sectores, y yo creo que eso es el éxito, yo creo, en la sociedad actual. En mi caso tengo dos líneas, una línea pues más comercial, y otra línea como más artística o de espectáculo, ¿no? que, pues bueno, pues que al final un poco da el nombre y son al final nuestras señas de identidad. Vale, vamos a... Uy, perdón, no, bueno. Voy a pasar un poco primero a Lucho, ¿cuánto tiempo tenemos para calcular? Pues calcula que está ahí 30. Vale, mejor, vale, vamos así. 30 minutos. Perfecto, vamos hablando todos y luego ya estoy preguntando. Bueno, con Lucho un poco lo mismo, es una persona súper especial, hace cosas súper diferentes, oficialmente es fotógrafo, pero bueno, siempre está creando cosas muy originales, o sea, todo lo que está relacionado con Lucho es siempre también un poco arte, pero en el mundo de la fotografía. Cuéntanos lo mismo un poco Lucho, lo que has hecho, bueno, tus expectativas, un poco ahora. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la organización que me ha invitado a este gran evento. Bueno, mi profesión es fotógrafo, pero además soy amante de la fotografía. Vengo desarrollándome ya muchos años dentro de ella, dentro de la moda, dentro de la publicidad, y bueno, pues todas las vicisitudes que he estado teniendo en esta profesión me han llevado a ir mejorando ciertos aspectos de ella, pero también creando mis propias vivencias para dárselas al público en general. Y es por eso que he creado yo Fashion Bosses. Fashion Bosses se dedica a crear experiencias para mujeres de todas las edades con respecto a la moda, con respecto a vivencias que puedan hacerle sentido diferente y puedan elevar a otro estadio su estado de ánimo y su persona. Se crean experiencias con respecto... Bueno, no sé si tengo que explicar ya lo todo. Sí, púntame, si quieres. Bueno, se crean experiencias tipo, pues, se lanza una temática, por ejemplo, de pin-up, o una otra como de divas, y se les transforma a las chicas de una manera especial consiguiendo las prendas, el estilismo, el maquillaje, la peluquería, y se vive una experiencia conjunta con todas ellas, y se logran resultados geniales. Entonces, está teniendo bastante éxito, cada vez que se organiza una de estas se repite dos o tres veces. Entonces, pero lo bueno de todo esto, creo yo, es que las personas que lo realizan, las chicas que lo llevan a cabo, les eleva realmente a otro estadio en su autoestima. ¿No sabes? No sé qué es lo que pasa, porque yo no soy psicólogo, pero sí que el haberles creado estas experiencias hace que las chicas estén en otro nivel de autoestima. Yo estuve en el primer de los casos que hiciste, y hay que decir que es cierto, porque te pone delante un espejo, te dice las diferentes maneras de posar, sonreír, estar triste, contento... O sea, a mí me gustó mucho la experiencia, hay que decir, me acaba de quedar embarazada y estaba fatal, pero fue una experiencia muy divertida, y luego, ojo, como él ha sido puliendo, y pues eso, ahora ya es como más concreto, ¿no?, con determinados tipos de mujer, de ropa... Pero bueno, la que me parece también súper, súper especial es la última que estás preparando. Bueno, también hay que decir que has hecho los Fashion Street Shows, que me parecen súper originales. También cuéntanos un poco de ellos. Bueno, pues los Fashion Street Shows son salir a la calle con una serie de personas que no son profesionales, que simplemente quieren vivir una experiencia de la fotografía, y salir a la calle con una historia a contar, en la cual también hacemos lo mismo, les vestimos, les maquillamos, les peinamos, y luego salimos a la calle y lo mostramos a un público en general. Pues de estas experiencias han salido cuatro, de las cuales ha tenido una gran repercusión dentro de los medios, por la originalidad de cómo se manifiesta, ¿no?, que una persona que no sabe nada posar, no sabe nada expresarse, es la primera vez que hace, la transformamos, le explicamos cómo se hace, y luego lo disfruta al máximo en una calle, ¿no? Bueno, de ahí se han logrado fotos extraordinarias, no lo tengo que decir yo, yo le llamo extraordinarias porque por las vivencias de las personas, no realmente por la fotografía, pero hay unas experiencias, por ejemplo, que hemos creado que se llama El Beso de Times Square, pues salimos todos a la calle el día 14 de febrero, Día de San Morales, ¿cómo se llama aquí? Sí, Día de San Morales. San Valentín. Y entonces propusimos darnos un beso al estilo del Beso de Times Square, con parejas, todas vestidas de este mismo estilo, con el chico de marinero, la chica de la enfermera, y nos dimos todos un beso a la vez, ¿no? Y eso fue una experiencia que gustó muchísimo, y bueno, pues que pienso repetir cada 14 de febrero. Entonces estáis invitadas todas, invitados también, chicos. Sí, no, no te iba a decir, voy a pasar a Nagore y luego volvemos, porque quiero además que hablemos del último proyecto con el que estás, que también es súper especial. Pasamos a Nagore Galamendi. Bueno, yo coincido también varias veces con ella, estuvimos presentando juntas en programa de radio, y muchas iniciativas también, pues eso, diferentes, un poco originales. Y quiero lo mismo, que nos cuente un poco ella, y que os cuente, ¿no? ¿Quién es? Pues porque no es bloguera, que fue de los inicios, y a mí me parece también importante, porque fue de las pioneras, que cuando aquí no había bloggers de moda, ella estaba ahí. Entonces, bueno, un poco su proyectoria, un poco su relación con la moda. Bueno, lo que vamos a hablar hoy, la verdad es que no hemos preparado nada, pero yo a mamá me he dicho, sí hay que hablar de moda, y yo tengo rollo para soltar de sobra, así que puedo hablar de lo que me preguntes. Pues como bien ha dicho, yo creé el blog Fashion is my profession, a principios, bueno, no, a finales del 2008, cuando nació mi primer hijo. Entonces, éramos tres bloggers aquí, y bueno, pues mi blog Fashion is my profession llegó a estar entre los tres más influyentes del Estado. ¿Por qué creer blog? Porque necesito, o sea, yo soy de las pocas bloggers de moda, de antaño o incluso de ahora, que provengo del mundo de la moda. Entonces, yo creía la necesidad de contar a la gente de dónde venía, qué hacía, y lo que era la moda desde dentro, ¿no? No desde la pompa, la purpurina, la prioridad que la gente dice, ¿no? Yo pensé que a nadie le iba a interesar mi blog, en realidad, luego me di cuenta, pues, que hay muchísima gente que le gusta la moda, por eso escribe sobre ello, y yo, pues, desde mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, mi trayectoria, yo empecé a estudiar psicología, rápido me di cuenta de que no era lo mío, tras un viaje a Londres, me di cuenta que quería ser diseñadora de moda, entonces yo, como siempre digo, si algo te gusta, fórmate y prepárate, ¿no? Estudié cuatro años de diseño de moda, luego un máster y un posgrado en moda, y actualmente doy clases también, y bueno, pues ya en el segundo año empecé a trabajar en ETV como estilista, en aquellos programas que presentaban Chechu y Yolanda al Zona, lo que faltaba, todos recordaréis, en Betisú, en Informativos, cuando las torres gemelas, yo estaba vistiendo a los, a la gente de Teleberry, y bueno, pues gracias a, pues bueno, a mi trayectoria y demás, pues he podido crear el blog. No sé, no sé si quieres que os comente algo más, o bueno. No, de momento no, porque luego voy a lanzar alguna pregunta a todos, y entonces ya ahí sí quiero que participéis, y es un poco más. Voy a ir un poco por Olaya también, a que nos cuente un poco, bueno, me imagino antes, tengo dos niños pequeños, he llegado tarde, porque tenía un niño pequeño con fiebre, entonces me he perdido un poco la presentación que nos había hecho Olaya, entonces bueno, que nos cuente un poco ella, ¿no? Cuéntanos un poco su blog, yo ya he visto, con la que me encanta, las fotos súper chulas, y es aunque tu madre ya me contó que el trabajo lo tenéis repartido un poco entre todas, pero bueno, cuéntanos qué haces, cómo te preparas, y un poco lo que quieres mostrar desde tu blog de moda. Olaya, soy un blogger, tengo un blog que se llama Viviendo la Moda, me encanta la moda, se pierda y cuida la imagen, tengo 34.000 visitas. Volvemos un poco ahora a Pello, porque también quiero, nos ha hecho un poco un resumen antes, pero quiero que nos hables un poco de tu última colección, porque Pello es que rompe moldes y más que moda ya hace arte y mezcla de todo, y ha hecho una colección que se llama Taxidermia, que los vídeos promocionales no son aptos para todos los públicos, porque son bastante impactantes, y bueno, Pello siempre rompe mucho con lo que hace, luego sus prendas son más ponibles de lo que asusta, porque da un poco, la camiseta que yo veo, por ejemplo, es de él, la que lleva él también, pero bueno, háblanos de esa colección, del por qué, porque además tú estás reivindicando ya un problema social, el maltrato animal, entonces háblanos un poco de ello. Bueno, yo creo que lo que estamos comentando antes, que al final venía, una línea comercial te obliga a ser comercial, pero una línea artística te obliga un poco a esos sentimientos que tú tienes, o esas sensaciones que a lo largo del día, o etapas que tienes, sacarlas fuera, tanto etapas buenas como etapas malas, entonces yo creo que cada persona tenemos una cualidad, y en mi caso, le pasé una etapa mala, y salió una tachidermia, así fue, así de claro, ¿no? Entonces, bueno, vi el tema del maltrato animal, y me parece oportuno aprovechar la línea artística para también hacer críticas sociales, porque al final es poner un poquito un granito de arena dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Tachidermia nace con la, pues bueno, pues anterior a Tachidermia, estaba Alianza América, que eran trajes como de novia, pero con animales, cuernos, cosas muy extrañas, pero todos muy blancos, como piezas muy grandes, y Tachidermia, pues quería buscar un poco lo contrario, temas más oscuros, y quizás más dramáticos, ¿no? Entonces, al final, pues es eso, es intentar hacer algo artístico, para un poco apoyar a la sociedad en esos problemas, y que aparte te sirven a ti también como inspiración, ¿no? Y luego, de esas líneas artísticas, conseguir sacar colecciones, que es un poco lo que estoy un poco involucrado ahora, intentar conseguir una colección nacional comercial, para poder un poco trasladar el arte, pero al que todo el mundo tenga posibilidad para acceder a él, ¿no? Al final, yo creo que, viendo un poco antes la conversación de Lucho, es bastante similar, y todos hacemos algo similar, ¿no? Que es intentar que todo el mundo pueda tener acceso a nuestro mundo, ¿no? Podemos hacerlo más artístico, pero también podemos hacerlo más accesible, para que todo el mundo pueda tenerse granito de arena en su casa. En la colección que vas a hacer ahora comercial, que vamos, yo no he visto todavía nada, tienes súper secreto, has querido que llegara a todos los públicos, pero de una manera diferente, porque, por lo que me has contado, o alguna cosa que se te ha escapado por ahí, va a ser todo como patrones súper especiales, tejidos diferentes, o sea, que va a ser comercial, pero vas a seguir siendo muy tú, y vas a ser súper rompedor, ¿no? Claro. Claro, al final lo que, lo que al final a los diseñadores nos hace diseñar, porque nos dicen, jo, ¿y cómo os inspiráis? ¿Cómo sabéis que se va a llevar la temporada que viene? pues brujos no somos. Entonces, hay quien diga, pues sí, existen libros de estilo y tal, pero lo más importante, que sobre todo lo que más nos hace inspirarnos, es ver a la gente, ver un poco por dónde puede ir la tendencia, analizar a la mujer, quizás la mujer ya no se pone tanto tacones, le interesa estar más cómoda, más de plano, más día a día, ¿qué es lo que nos está pidiendo para vestir? Pues vamos a intentar hacer esa ropa cómoda, pero sofisticada, que cuando vaya por la calle se sienta única, se sienta especial, pero vaya con esa comodidad. Y en el caso del hombre, quizás pues veamos que, bueno, pues se prepara igual más que antes. Entonces es como una especie de balanza lo que se está consiguiendo en el mundo de la moda. Entonces, mi colección comercial, bueno, al final la diseña las personas a pie, pero yo le doy ese toque un poco personal, que es lo que va a hacer que sea diferente mi colección comercial a la de otra persona. Vale. Voy a pasar ahora a Lucho, porque quiero, o sea, no quiero que nos vayamos de aquí sin hablar un poco también de lo último que estás preparando, los, ¿cómo es? Los secretos de Victoria, que no me salía el nombre, porque también es otra cosa súper especial, lo mismo, que puede acceder todo el mundo y es una manera eso de, pues lo que vemos en las revistas o las sesiones de fotos o las editoriales, que parece que nunca vamos a estar nosotras ahí, como tú nos lo, pues nos lo traes a la puerta de casa, ¿no? Y nos pones así lo guapas. Bueno, sí, a ver. Bueno, la experiencia que estoy creando ahora, que es la última que estoy, que ya está, ya está puesta en marcha, se llama Los secretos de Victoria, inspirándose casualmente en Victoria's Secret. Entonces, yo quiero hacer, que las mujeres de todas las edades puedan, puedan disfrutar de lo que pueda suponer en algún momento este tipo de experiencias. Y bueno, para ello, se cuidan todos los detalles, ¿no? Tienen maquillaje, peluquería, estilismo, alas, avalorios, todo se les viste de tal manera que dentro de ella, no tan exterior que también, pero más bien dentro de ella, que les impulse a sacar su atractivo, porque yo realmente no creo en la belleza física, sino más bien creo en que todas las personas tenemos un atractivo que tenemos dentro cada una de nosotras y mucho más las mujeres más desarrolladas que los hombres. Pero el atractivo se encuentra, muchas veces lo dejamos dormido. yo digo siempre cuando hablo de un tema como el posado, digo que este atractivo lo tienen las chicas pero lo tienen dormido y solamente lo sacan a pasear los viernes o los sábados cuando realmente van a salir y se quieren poner guapas. entonces encienden ese atractivo lo lanzan en la cara y entonces lo manifiestan a todo el mundo. Esto si perdura durante la semana pues entonces te conviertes en otra persona, una persona mucho más encuentras más bien quién eres realmente tú y encuentras cómo comportarte realmente ante una sociedad de una manera mucho más personal. Y bueno pues entonces esta experiencia que he creado que parece hoy voy a salir en Sería me va a ver todo el mundo. No, es provocar eso para que luego tú te veas y te veas que eres tan atractiva como cualquier otra persona. Y la verdad lo logramos. ¿Lo logramos por qué? Porque hay unos conocimientos básicos que enseño que es cómo posicionar tu cuerpo ante la cámara para que eso suceda. Y luego junto con una posición también enseñarte cómo expresarte ante las cámaras de una manera eficiente que es solamente que se hace a través de trucos o también se hace a través de motivación personal. Todo esto que te ponemos todo esto que te vestimos todo esto que te decimos y todo este tinglado que te montamos es para resaltar y para que te empiece a ti a provocar ese gen que tenéis todas las chicas que se llama atractivo. perfectamente entendido vale y ahora os voy a lanzar un poco ya pregunta para que todos bueno si alguien puede decir pregunta además en cualquier momento puede preguntarles voy un poco primero hacia Olaya el tema de la tendencia que además los que estamos muy metidos en moda cuando vamos a la tele o vas a sitios o hablar o en los propios blogs o tal siempre estamos con las tendencias las tendencias lo que viene lo que viene y hay quien está en contra quien está a favor quien cree que al final vestimos todos igual entonces tú Olaya por ejemplo sigues mucho las tendencias te fijas en que se lleva si vas a compilar las revistas y así a ver que se va a llevar para intentar un poco copiar esos looks y todo igual busco por internet con otras blogueras como para la tecnología saco de bonero Lola Mansi y también compro revistas de moda y belleza y medio telas de ropa muy muy puesta tú Naguere cuéntanos un poco el tema de la tendencia háblanos de ella o sea un poco en general tú que estás además muy metida en ello has estado estilista y demás o sea si sigue mucho hay que seguirla hay que ser fiel a uno mismo cuéntanos aquí vas a crear una batalla de sí porque ya lo sé porque yo soy antitendencia yo soy más sobre que cada uno tiene que cultivar más lo que lleva en su interior y su propia personalidad las tendencias pues están bien para quien quiera seguirlas y coger de ellas lo que verdaderamente a cada uno los va pero no hay que ser una fashion victim ni seguir en mi opinión ni seguir las tendencias a rajatabla hay que interiorizarse y ver verdaderamente como tú te sientes más cómodo y más feliz en tu día a día yo por ejemplo a Peyo le veo completamente que él le sale de su interior y le da ese vestido a Lucho que le conozco mucho también pues bueno también tiene su personalidad y a ti también y yo creo que tiene que salir de dentro para crear personas únicas como somos todos luego pues todos tenemos las personas que más nos gustan pero también que a ellas les quede bien o quiere decir que a nosotras nos quede bien a mí por ejemplo me gusta mucho una estilista italiana que se llama Giovanna Battaglia y me gusta le sigo pero Giovanna es Giovanna y Nagore es Nagore entonces creo que es importante que cada uno mire en su interior y no se deje demasiado influenciar con las tendencias y luego otra cosa yo suelo compartir mucho tu opinión o sea la comparto y luego además lo que decimos que a veces no lo que se supone que te queda bien por la forma de tu cuerpo o demás o sea tendencia o no que a veces te tienes que poner lo que te dé la gana a pesar de que no te quede bien muchas veces según los cánones yo que doy clases doy un máster en personal shopper y imagen personal yo doy la teoría pero siempre digo haz lo que digo y no lo que hago porque yo no soy muy amiga de este es el color que te queda y solo te puedes poner estos colores o esta es la silueta perfecta que tienes que ir buscándola yo soy más partidaria si algo verdaderamente te gusta póntelo póntelo de la mejor manera y siempre segura con lo que llevas yo muchas veces voy de plano llevo pantalones anchos me hacen más baja más gorda pero me da igual porque como es lo que me gusta me da exactamente igual lo que opine la gente y esa seguridad también la transmites y mucha gente se te acerca y te admira porque dicen es que me encantaría llevar el sombrero que llevas pero es que no me atrevo bueno si no te atreves mejor que no lo lleves porque seguro que lo vas a llevar insegura pero yo lo llevo porque a mi me gusta y me siento cómoda tampoco ni porque quieras llevar la atención ni simplemente porque te expresas de esa manera y quieres llevarlo porque hay mucha gente que también dice es que me pasa así porque quieres llamar la atención no a mi me da igual que la gente me vire o no y yo voy así porque verdaderamente me siento cómoda a gusto y me representa lo que soy paga menos y no sé si haya alguien que quiere lanzar otra pregunta si haya alguien que preguntar si aquí no no sé si tenemos por ahí que hay un micrófono para que podamos escuchar pero yo no hago sí hola buenas tardes la pregunta es para Olaya Olaya nos has contado que en donde buscas la inspiración a la hora de para luego poder trasladar esto a tu blog y a tus seguidores yo quiero preguntarte que nos cuentes un poco sobre tus inicios cuando tú decides dedicarte a esto de la moda aparte del apoyo familiar cuéntanos un poco el apoyo la gente que te ha rompado para continuar un poco y sacar este proyecto tan estupendo adelante gracias y gracias a la mensaje me ayuda mi madre y mi prima Mireia y aparte de tu familia Mireia es mía Olaya Olaya la idea es tuya es fantástica yo quería un poquitín que nos contaras bueno aparte de la familia de tu prima si habías visto apoyo en la gente cuando te pones en contacto con gente de la moda que te ayuda a decir adelante Olaya sigue con este proyecto porque es estupendo era un poquito eso que nos contara si te apoya a la gente cuando has sido a nuestra tienda o cuando lo has cruzado si miro miro tienes de ropa que me gusta la apoya la apoya si la apoya si o sea tú siempre has notado apoyo en general de la gente de la calle de tus seguidores de la gente que te ve me gusta mucho es mía es mía es mía pero no está bien que es tu idea y que te han ayudado a la madre pero mi madre y yo mi prima que la idea es de ella eso es estupendo Olaya muchas gracias y adelante adelante eres un referente para muchas personas gracias pues muchas gracias a Olaya por haber estado con nosotros en esta mesa y también a Peyo Durán a Ana Olga a Mendi a Biso Renjunjo y a Mame Navar a la cuestión que era coordinada esta mesa gracias a todos